Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a analizar o ver lo nuevo que trae la versión 3.19 de Alpine Linux. Una distribución minimalista orientada a la seguridad que en lugar de la librería GELICSEC, que es la librería estándar que se usa en la mayoría de las distribuciones, es una librería que viene del proyecto GNU, en lugar de usar GELICSEC, usa MUSCLE. Un poco difícil, MUSCLE, un poco difícil de pronunciar, no sé por qué le buscaron un nombre tan complicado, un nombre tan difícil de pronunciar, yo le hubiera puesto MUSCLE o MUSCLE o algo más sencillo de pronunciar, pero bueno, ese es el nombre, así que tratemos de pronunciarlo lo mejor posible. Y entonces, bueno, vamos a ver, entrando en materia ya, lo nuevo que incluye esta versión 3.19 que salió el 7 de diciembre del 2023, hace aproximadamente 15 días. Un poquito más de 15 días, 16 días. A ver, sí, 16, estamos a 23, 16 días hace que salió la versión 3.19 de Alpine Linux. No obstante, queremos hacerlo, a pesar de que ya hace más de dos semanas, queremos mirar qué es lo nuevo, porque en el canal le estaremos dedicando una serie de videos Alpine Linux. Esta distribución minimalista que se usa mucho en Docker como contenedor, ya que la imagen es muy pequeña. Pues aquí tenemos la versión, las notas de lanzamiento de la versión 3.19, y podemos ver que incluye el kernel 6.6, uno de los kernels más recientes, incluso 29 de octubre del 2023, salió el 29 de octubre del 2023. Si vamos a kernel.org, vemos que la versión 6.6.8, que es la última versión de esta rama, es del 20 del mes 12 del 2023. Por lo tanto, es un kernel actual, un kernel reciente, y que incluye todas las características nuevas que se incluyen en las nuevas versiones de Linux. Tenemos que la colección de compiladores GNU, el A13.2, PER 5.38, PER es un lenguaje que se sigue usando, es un lenguaje que no se puede obviar. Es verdad que está cayendo en desuso, sobre todo para el desarrollo de aplicaciones. La colección de compiladores LLVM, versión 17, CEN 4.18, esto es para virtualizar, PostgreSQL 16, incluye la última versión de Postgre, Node.js 20.10, LTS, creo, habría que buscar dentro de Node.js, creo que sí es la última versión. Vamos a ver, del 22 de noviembre del 2023, la última versión LTS. Porque, por supuesto, sí, es la última versión LTS, la 20.10. Entonces, incluye la versión de Node.js reciente, ficheros distribuidos 18.2, GNOME 45, GOLAND 1.21, vamos a ver que salió el 8 de agosto del 2023, creo que es la última versión de GOLAND, acá tenemos la versión exactamente, la última versión de GOLAND, GNOME 45, la última versión de GNOME, ya lo vimos, KDE Application 23.08, KDE Framework 5.112, OpenJDK 21, PHP 8.3, PHP 8.3 salió ahora en noviembre, y ya lo incluye dentro de los repositorios oficiales, es decir que, incluye software muy reciente, aplicaciones muy recientes, RUSS 1.72, creo que no es la última versión de RUSS, vamos a ver, no, no es la última versión de RUSS, pero es bastante actual, y vamos a ver además que, otros cambios, si quiere ver todos los cambios, puede consultar, ¿qué es lo que puede consultar? aquí la wiki, puede consultar el log de Git, o el bug tracker, fundamentalmente la wiki, aquí podemos ver todas las aplicaciones, aquí todas las actualizaciones, podemos ver, Ready 7.8, dentro de las cosas que podemos ver además, Crystal LAN 1.10, Rack 8.11, SL 23.99, no sé que, este es un lenguaje de programación, no estoy seguro para qué se usa, SL, Data Centric Programming Language, Erlang Selip, me llama la atención que no veo a SIG, el lenguaje de programación SIG acá, pero sí es probable que esté, que esté disponible, en esta versión de Alpine Linux, podemos ver que ahí, se han eliminado algunos paquetes, debido a problemas de licencia, específicamente los paquetes, que tienen que ver con HACICOR, esta compañía que, últimamente ha decidido cambiar, o relicenciar, sus aplicaciones de Mozilla Public License, a Business Source License, una licencia, que desde mi punto de vista, está minando al ecosistema, del software libre, una licencia que además, ha sido propuesta por el equipo de MaríaDB, pero que como digo, o como comenté, es una licencia que está minando, al código abierto, ¿cuáles son los paquetes, que se han eliminado? Bueno, Consul, Noma, Packer, Terraform, y Bolt, OpenTufo, es decir, que ahora, por ejemplo, la bifurcación, de Terraform, OpenTufo, ha sido incluida, dentro del repositorio, testing, de Alpine Linux, versión 3.19, podemos ver que además, el, ahora se usa, IPTables, NFT, como el backend, del muro corta fuego, esto es todo lo que tenemos, para, para Alpine Linux, puede ver que además, está disponible, para Raspberry Pi, tenemos, todo, si usted quiere consultar, todo lo nuevo, por esta versión, de Alpine Linux, pues, aquí, puede, consulte el sitio oficial, consulte la wiki, en fin, esta es una distribución, repito, es una distribución, minimalista, minimalista, una distribución, que me gusta mucho, por ese enfoque, donde cada paquete, cada paquete, tiene solo, las dependencias, necesarias, para funcionar, y esto, me encanta, de Alpine Linux, con respecto, a otras distros, usted va a instalar, un paquete, y a veces, te instala, una cantidad, de dependencias, que tú no necesitas, pero como son dependencias, entonces, tienes, esas dependencias, ahí, por gusto, es, en Alpine Linux, esto no sucede, tiene, el mínimo, de dependencias, posible, y esto, es algo, que me encanta, es algo, que me gusta, por eso, mantengo, me mantengo, actualizado, sobre, esta, distro, esto, es todo, lo que quería, mostrarle, por el día de hoy, así que, nos vemos, en un próximo video, para seguir, sobre, tecnologías, libres,